La 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 En alguna esquina de la tibia noche Oyes como agulla El viento, el cabello te alborotó Al salir la luna Abro mi sombrilla Creo que mi figura La gente en la calle no puede ver Tras caminar cantar mi son Un lulante y feroz canción Estar solo te da terror Ya no temas yo a tu lado estoy La ciudad hoy no dormirá Bailando al ritmo de infestidad Y un zorrito brinca lleno de emoción Sigue andando, caminando por todo lugar Pequeñito y gris y el pobre suele acocinar El que nace cuando a veces los veo olvidar Lo que fue importante un tiempo atrás A lo que sin querer aún me siento aferrar Cuando amanezca Donde irá la gente Sueños que pasaron No sé si mi antorcha apagarán Todo tiene pinta De una voz que miente Mi aliento es bruma Que entre la niebla se dispersó Tras caminar cantar mi son El que nadie reconoció Estar solo te da terror Ya no temas yo a tu lado estoy La ciudad hoy marchita están Mis pasos a ver verán al andar Y las ranas brincan saltando al coer Sigue andando, caminando por todo lugar Pequeñito y gris y el gol me suele acompañar El que nace cuando a veces los veo olvidar Lo que fue importante un tiempo atrás A lo que sin querer aún me siento aferrar Nuevamente hoy iremos juntos hacia allá ¡Suscríbete al canal!